Bueno, ya en Estados Unidos, señores, han llegado a un consenso, ya están solucionando el asunto del atentado contra Donald Trump y están saliendo declaraciones que, para mi entender, es parte ya de un consenso. Se llegó a un consenso. La jefa del servicio secreto ha dicho, yo fui la responsable. Yo fui la responsable de la negligencia que se cometió ese día. Los agentes no fueron lo suficientemente efectivos para evitar lo que pasó allí. Pero no tengo intención de renunciar. Y es apoyada por el ministro de... El secretario. El secretario de Defensa. No sé si es de Defensa o el superior de ella, ¿no? El secretario de Estado, Antony Blinken. Bueno, no sé, no sé cómo es el benigrama. El asunto de inteligencia. El asunto es que él la ha apoyado. La ha apoyado, no tiene intención de removerla. Pero esto se ve reforzado porque ya encontraron el culpable ideal. Ya encontró, ya Estados Unidos anunció... Bueno, no Estados Unidos, porque es muy osado. Agencias de prensa y también CNN dijeron, tenemos fuentes. Fuentes que no podemos revelar, obviamente. Pero tenemos fuentes que nos han dicho... Fuentes funcionarios que trabajan en inteligencia, funcionarios del Estado, que nos han dicho de que Irán estaba planeando un atentado contra Trump. ¿No? Es decir, ya ahí tienen al culpable ideal, los iraní. Que los iraní recuerden que tienen un tema pendiente con Trump. ¿Por qué? Trump le eliminó al... A su estrella a nivel militar, a Qasem Soleimani. A Soleimani, que era un símbolo ya. Y Trump se lo eliminó. 2020. Y se la juraron a Trump. Y sí, hemos visto como algunos funcionarios de aquí a allá han dicho, sí, a Trump nos la va a pagar. Y lo vamos a eliminar. Y líderes religiosos también nos la va a pagar. Pues bien. Pero eso a todo presidente estadounidense. Pues ya quieren entonces culpar a Irán del asunto. Irán, por supuesto, ha respondido inmediatamente. Dice, mira, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Sí, es verdad, tenemos un tema pendiente con Trump. Pero en este caso nosotros no tuvimos nada que ver con eso. Entonces, yo digo que las cosas se están adecuando porque en otro corte analizamos de que si ya Trump, sabiéndose de casi presidente de los Estados Unidos, Trump va a dejar eso así, señores. El servicio secreto admitió que fue una negligencia. Ya tenemos a un posible culpable que es un extranjero, no nosotros mismos, porque vamos, la imagen mundial que queda, oye, pero Estados Unidos, pero Estados Unidos está igual que Ecuador. Una república bananera donde están matando presidentes. No, no, no. Hay que lavarse, ¿no? No, eso viene de fuera. Es una amenaza de fuera. Era el terrorismo, imagínense ustedes. O sea, todo concuerda. Y le aseguran entonces a la jefa de servicio secreto de, oye, tírate la culpa, que te vamos a proteger. Un error es de humano, ¿verdad? Pero donde el plan, bueno, el plan es perfecto, ¿no? Digo, el plan es casi perfecto, porque si consensan en que, bueno, vamos a tirarle la culpa a Irán y, de hecho, vamos a decir de que esas amenazas se le fue informada al servicio secreto, que ya es otra negligencia de ella, ¿no? No, pero que ella lo admite. No, pero eso exactamente reforzaron. Espérate. No reforzaron nada, porque la prueba está allí y eso, y los hechos no se pueden... Sí, sí, reforzaron con mujeres. Con mujeres. Los hechos no se pueden negar, la prueba no está allí. Cualquiera pudo, tú, pudiste viajar a Estados Unidos, subiste a ese galpón con un rifle, hacer lo que hizo ese muchachito de 20 años, y quizá tú hubieses sido más efectivo. Es decir, ¿qué reforzaron? Entonces, pero ella lo admite, por negligencia. Pero también dicen, pero se lo avisamos a la gente de Trump. Es decir, ellos están... Al equipo de campaña, ¿qué tiene que ser el equipo de campaña con seguridad? No, porque el equipo de... Sí, porque Trump, acuérdate que tiene un equipo también de seguridad personal, él. Mi hermano, es un bulto, porque avisarle a un equipo de campaña que hay una amenaza a un presidente de oposición en contra de su presidente Biden, eso es... Ellos lo van a ver como algo político para que Trump no hiciera campaña. No, pero lo que te estoy diciendo es que esto es mentira. Esto es un plan que se sentaron ahí, incluyendo Trump. Para decir, señores, esto hay que resolverlo. Ya tú... Tú estás en la carrera de ser presidente, esto hay que resolverlo. Nosotros no podemos quedarnos... Tú vas a comandar una nación que va a quedar con esa imagen de República Bananera. Mis funcionarios se van a echar la culpa. Tenemos al culpable perfecto, que es Irán. Ya lo sacamos fuera de aquí. Y tú, bueno, recibieron información ustedes también. Algo de culpa también tienen ustedes, por negligencia. Se descuidaron. Y todo queda ahí bien. Ya. Eso no va a pasar de ahí. Ya eso no va a pasar de ahí. Y va a quedar en la mente de que, oye, un plan de Irán. Sí, mira, tú sabes que yo tengo algo distinto. Yo pienso que hay un plan, que eso... Y para mí, y lo que voy a decir ahora, lo voy a compartir con ustedes, para mí algo preocupante. Para mí, delata aquí, de alguna manera, cumplicidad de Estado. Para mí. ¿Por qué? Porque el hecho de que pudiera ser cierto que el gobierno le haya avisado al equipo de campaña de Donald Trump de esas amenazas iraníes. También es cierto la evidente negligencia que hubo en el manejo de la situación con Donald Trump. Y el hecho de que el servicio secreto de alguna manera se eche a la culpa y se arme esta narrativa para justificar lo que para mí hace poner más en evidencia al gobierno del Partido Demócrata. Porque está buscando una justificación, está sacrificando a una funcionaria, ¿verdad? Y está sacando la tentativa de fuera para justificar la no investigación profunda del caso en el Estado donde ocurrió. Porque lo más básico y lo más lógico del mundo es una investigación que implique la interrogación de los agentes involucrados. Había más de 50 agentes locales, policías, militares, fuerzas especiales, gente, testigos que vieron todo. Y un atentado presidencial, señor, un magnicidio. Eso no hay que ser un experto en investigación ni muy profundo. Eso es armar una narrativa, buscar información ahí, buscar evidencia que deben haber fotos, videos de la gente que estaba ahí. Y el testimonio de los oficiales que trabajaron en eso. Porque por más que se haya complotado esto, no hay forma de que se mantenga una narrativa al unísono falsa con tantos agentes involucrados. Y esta justificación que estamos dando ahora es acomodativa para salvar al gobierno, no para salvar a Trump. Porque Trump ya ganó con eso, no lo mataron. Ya con eso del presidente, ya no lo mataron. Quiere estar victimizado. Él fue abandonado por el Estado, por el servicio secreto. Dejaba su suerte para que ese carajito, incitado por el odio en contra de Trump, irracional, lo matara. Y como eso no se fragó, la gran diferencia y por lo cual eso no es un plan perfecto, porque si va a ser la justificación, como quiera. Ahora, suponga tú que hubiese tenido, habría sido efectivo este muchacho, Cruz. Porque la intención era que él matara a Trump y luego matara a ese muchacho. Y luego justificar que es una vaina internacional iraní. Y van a salir entonces las vinculaciones de Cruz con Irán y tal. Que no han salido ahora porque no se atreven a montarla. Porque ahí sí es verdad que Trump le desmonta eso. Y qué dice el servicio secreto ahora, cuando tú indagas, que ellos no han, o sea, los cercanos a Trump del equipo de campaña. Se atrevería a desmontar cualquier estrategia que vincule a Irán. Se atrevería a desmontar eso. Si lo dicen, si lo dicen que Cruz está vinculado, claro, se joden. Ellos van a decir una amenaza iraní, se va a quedar nebulosa y no van a dar explicaciones. Porque lo que está esperando, yo pienso que lo que está esperando el equipo de Trump es bueno, voy a esperar a ver que ellos van a dar como justificación. Porque si vienen con alguna evidencia de que el chamaquillo está vinculado, se jodieron. ¿Cómo lo van a vincular? Que Trump no va a hacer nada. Pero escúchame. Ya Trump ganó. Pero es porque ganó la presidencia. Y yo lo que digo, que este mal monstruo que están armando no es Trump, es el partido democrático. Y con una mano. El gobierno. Y Trump le va a dar una mano a ellos. No, Trump se está cuidando. Es lo que está haciendo que la cosa fluya. Porque mientras más lo baten, ¿quién se perjudica más? Se perjudica el demócrata. Trump no va a venir a justificarlo, a venir a replicar, a decir que no, a radicalizar el asunto. Trump es la víctima. Y mientras más lo bate el gobierno, más lleve. Y más se perjudica Biden. ¿Por qué? Porque la explicación no satisface a nadie. Ni a los que están a favor de Trump, ni a los que están en contra. Nadie le cree eso. Nadie se lo cree. Y para mí eso está armado por el gobierno. Y lo que evidencia para mí es más culpabilidad, ¿verdad? Intencional del partido demócrata. Y esto es grave. Porque estamos hablando del primer país del mundo, Estados Unidos, más cercano a nosotros, que domina el continente americano. Un magnicidio en pleno siglo XXI en un país, ¿verdad? Que tiene historia de eso. Tiene historia de eso. Ese país, más que todos los otros países juntos, en el siglo XXI, un país que tiene tanta influencia en países como el nuestro. Y cuando seamos nosotros importantes de verdad para un país de eso, ¿qué van a hacer con nosotros? ¿Qué van a hacer con el presidente de nosotros? ¿Eh? No, ya lo han hecho. Entonces, tú me entiendes. Mira, también hay que decir que el servicio secreto, según el New York Post, que también se hizo eco de una información que salió primero en Fox News, fue advertido sobre Thomas Matthew Crookes y lo designó como una amenaza 10 minutos antes de que... 20, 20. No, aquí dice 10. 10 minutos. 10 minutos antes de que el presidente Donald Trump subiera al escenario. 10 minutos antes. Esta información no ha salido tanto, ¿eh? 10 minutos antes de que subiera al escenario, pero le permitió continuar de todos modos, dijeron fuentes policiales a The Post. O sea, lo que tú... Esto que te estoy diciendo aquí complica al servicio secreto y a, digamos, a esa versión que tú dices que se va a quedar así al respecto. No me sorprende tampoco porque cuando se producen este tipo de atentados, fluyen muchas informaciones. Entonces, mentiras, ciertas, y esta puede tener asidero y puede pasar de largo también. Esto lo publicó New York Post, que es el periódico, digamos, el antagonista de lo que representa y de la línea editorial del New York Times. También fue advertida la agencia de que había un carácter de sospecha en el terreno más de una hora antes del tiroteo del sábado. O sea, que en general fue advertida, fue advertido el servicio secreto de que había un carácter sospechoso en todo el polígono, en toda el área. Entonces, fue una tormenta perfecta la que dejó que ocurriera, de acuerdo a esta versión, el servicio secreto. Pero uno también tiene que irse con antecedentes importantes. ¿A qué me refiero? Miren, el presidente de Hungría, ¿verdad? Víctor Orbán, que tiene también un cargo importante en el, creo que en el Consejo Europeo exactamente, porque él es presidente del Consejo Europeo, por lo menos en la pro-témpore, afirmó que Donald Trump tiene planes detallados y bien fundamentados para la paz entre Rusia y Ucrania, en una carta al organismo de la Unión Europea que probablemente vaya a inflamar las tensiones sobre el trabajo diplomático de este primer, de este presidente húngaro. Y yo lo digo porque Orbán visitó la semana pasada en su casa de Palm Beach a Donald Trump. Él es un aliado de Donald Trump, importante en Europa. Y dice que el resultado probable de una visita de Trump significa que la Unión Europea debería reabrir, dice él, líneas directas de comunicación diplomática con Rusia y conversaciones políticas de alto nivel con China, escribió Orbán en la carta dirigida al presidente del Consejo, Charles Mitchell, y que salió en el Financial Times, dijo que la esperada victoria de Trump significaría que la carga financiera de apoyar el esfuerzo bélico de Ucrania se trasladaría a la Unión Europea. Y él decía que Trump le había comunicado que de ganar iba a mediar para acabar con este conflicto. Estas son informaciones importantes porque Donald Trump se opone, hasta el momento no ha salido a lo contrario, se opone a esta guerra y ha dicho en numerosas ocasiones que él iba a acabar eso en un día. Es imposible acabar en un día con ese conflicto, pero que iba a hacer todo lo posible por terminar con él. La historia se repite, John F. Kennedy con el asunto cubano y el asunto ruso. A eso voy. La posición ya al final de Kennedy de menos belicista. Lo eliminaron. A eso voy. ¿Quién vino después? ¿Quién vino después? No, no, Lyndon B. Johnson. A hacer la guerra, a continuar la guerra. Entonces, lo que estoy diciendo es que se están dando informaciones muy interesantes que no están en la primera línea, pero que debemos ir, verdad, separando, ¿cómo se dice? La paja del... Del trigo. Del trigo, exactamente. Para ir entendiendo la dimensión de este atentado contra Donald Trump. Y, como decíamos en un corte anterior, ver cómo se comporta su candidato vicepresidencial, J.D. Vance, que ahora es trompista. En el pasado, reciente, muy reciente, fue su más férreo enemigo. Se dice que un talento que tiene es el de cambiar posturas. Y eso es peligroso. Cambiar de posturas rápido, cambiar de posturas de un momento a otro, pues, beneficia a ese lobby pesadísimo, le dicen Deep State, que es el que realmente gobierna Estados Unidos. Hay que tener mucho cuidado con eso, seguir las noticias, porque van a salir muchas cosas. Y para mí, esto de Víctor Orbán, el primer ministro de Hungría, y esa carta que ha enviado a la gente del Consejo Europeo, es de mucho, de mucho, me traje, es muy importante. Ahora, tienen que, para volver a tomar el tema de Irán, estos señores no lo ha dicho el servicio secreto, no lo ha dicho el Estado norteamericano, no. No, esto lo han dicho las agencias de noticias, y lo ha dicho CNN como una fuente. CNN es la central mediática de la CIA. O sea, a tirar eso, ¿no? Eso ahí al aire. Irán fue el culpable. El servicio secreto no se ha pronunciado sobre eso. No. Ahora, que no tiene sentido, porque imagínate que sí, que fue así, y que le avisaron. Se supone entonces que, ya de por sí, tenían que tener unos niveles de seguridad, los más altos. Por la figura, no solamente de que es un candidato a la presidencia de los Estados Unidos, sino porque era Trump. Ya de por sí eso. Ahora, si tú sabes que hay una amenaza de un país como Irán, pues se supone que lo que tú tienes que es redoblar más la seguridad. ¿Y qué pasó ese día? Señores, ese día, los agentes de servicio secreto no pudieron cubrir el 100% de sus agentes allí, sino que tuvieron que pedir a la policía local de Botter que le completara a los agentes. Entonces, cuando se armó el problema, que el servicio secreto quiso de primera como culpar de esa negligencia a los agentes de policía de Botter, diciendo, y ellos dijeron, no, lo que pasa es, entendemos, porque hay un problema de presupuesto, oye, que el servicio secreto tiene un problema de presupuesto y que tuvo entonces que completar sus agentes con la policía local. Y entendemos que la policía local no está tan preparada como nosotros. La policía local inmediatamente habló y dijo, espérense un momento. Es que nosotros lo único que hicimos fue prestarles los agentes que ellos necesitaban. Ahora, todas las decisiones y toda la supervisión contaba por el servicio secreto. Ellos son los responsables de eso. O sea, se estaban tirando las papas calientes uno con otro. Pero lo que no cabe aquí es decir, tenemos poco presupuesto para la seguridad de este evento cuando ya sabemos supuestamente nosotros de que hay una amenaza contra ese candidato que va a dar un discurso ese día. Eso no tiene sentido. Claro, claro. Bueno, señores, esta es La Quinta Pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a Me Gusta para seguir creciendo. Y estamos en WIND TVO para el Gran Santo Domingo por el canal 503 de Siembra TV. De 1 a 2 de la tarde, retransmisión de 8 o 9 de la noche. Y también en los principales sistemas de cable del Cibao Central. ¡Gracias!